¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí frente a ustedes, frente a la cámara, frente a sus dispositivos. Estoy aquí para presentar este video nuevo, te viene algo muy cool en este video, pues les voy a enseñar algunos pequeños cronquillos de iluminación y todo esto para este tipo de fotografías. Realmente no cambia mucho, solo lo único que posiblemente pueda cambiar es de que la iluminación tiene que ser más potente. Digo, tampoco vamos a tener que quemar la iluminación, pero tiene que verse vivo, tiene que verse con vida, tiene que verse bonito y con colores y todo así natural, lo más natural posible, si es que se permite, pero pues con eso se empieza. Y pues bueno, estoy aquí en lo que es el Valle de la Jusco, cerca del Sigflag, cerca de Perisur, ya que hoy me tocó trabajar con esto y pues estamos haciendo justo eso. Mi cita es a la una y pues bueno, llegue temprano, porque es importante que tengamos que llegar temprano para justamente evitar atrasos. Como proveedores de fotografía, de servicios, pues tenemos que procurar tener esa responsabilidad y ya saben, o sea, ser responsables con tu propia marca, ser cuidadosos con los clientes y pues es importante, ¿no? Sin más preámbulo, corre intro. Por cierto, ya no había dicho, pero ya estoy estrenando la playera en toda la ciudad, pues hay que darle, hay que sentirnos orgullosos de nuestra marca. Digamos así, chao, chao. Digamos así, chao. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se siente? Nerviosas. Ya hemos roto literalmente el hielo. Esa es la actitud que esperaba que se tuviera el día de hoy, así que creo que todo va bien, ¿no? A ver cómo nos va. Terminamos. Vamos a empezar entonces. Bueno, yo este... Ya terminando por eso. Vale, pues yo ahorita le pausa a esto. Tengo que terminar yo con las firmas acá. Y, pues, bueno, ellas también que se vayan arreglando. Y tienen que... Bueno, bueno... Bueno... Me sentí al comentario. Que le vayan a ver los accesorios y todo. Pero bueno, este... Entonces ya. Aquí le pausa. Y que disfruten el video. Y bien, ¿estás lista? Estoy lista. Perfecto. Entonces... Continuamos. Ya estamos haciendo una... Improvisando el fondo blanco. Estamos utilizando el mismo esquema de iluminación de lados casi frontales. Para darles un poquito de volumen a las fotografías. Y, pues, bueno, ella ya está perdiendo un poquito más en los nervios. ¿Cómo te estás sintiendo? Está súper bien. Eso está muy cool. Eso está muy cool. Bueno... Pues, bueno, este es el esquema. Ya el otro flecha está del otro lado. Apuntando hacia allá. Y, pues, bueno. Espero que estén disfrutando de este video, ¿vale? Sigamos trabajando en esto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta ocasión acomodé un flash allá para hacer corte de iluminación en Isle. Y puse el flash un poquito más frontal para darle un poquito más de volumen, aprovechando el espacio. Y así. Pues ya estarán viendo los resultados. Pues bueno, ahorita estamos haciendo cambio y todo en la onda. Con esa actitud de, ¿estás listo para tu cirugía? ¿Sabes? Sí. No sabes cómo es antes de... No sé cómo es mío que el paciente. Cuando le dices, tranquilo, todo va a estar bien. Y el paciente, no, no estoy nervioso. No, me decía a mí mismo. No, 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 espera. Bro, ¿sabes qué? Hazlos como si... Mira, a ver. Es que si te entra bien ese guante, no te lo entiendes. Es que para trabajar, me acabo mucho con esto, pero para que entre rápido. Porque el punto es que tú agarres la mano así y entre hacia arriba. Vale, inténtalo, porque si tiene que hacer así. Tiene que hacer música. Ajá, pues está bien, porque sí. Pero espérate un poquito. Vale. Si quieres prácticalo, porque ahorita lo vamos a hacer con la de foto también, ¿va? ¿En cuál? Con la de foto. Ah, ok. Hacen tantito si quieres. Gracias. Gracias. Pues bueno, ahorita ya estamos en una, como decirle, segunda etapa, porque ya estamos utilizando a una segunda modelo y ella, pues, la dentista. ¿Cómo se están sintiendo? ¿Tú qué acabas? Bueno, no acabas de decir, pero... Ya estaba aquí desde hace rato, pero vamos bien. Aquí agarrando confianza y... Nada. Es de todo. Hasta que lo pones. Bueno, pues vale. Entonces, vamos a continuar con esto y, pues, espero que les esté gustando este video. Bye, bye. Bye. Y, pues, ya tomé. Y, pues, ya no. ¿Cómo te estás sintiendo con la sesión? ¿Qué te están pareciendo las fotos? Están muy bonitas. ¿Seguras? Sí. Va, muy cool. ¿De cómo estás? ¿Pero si quieres de derecha? No me pregunten. Ok, bueno, aquí estamos utilizando el flash más frontal. El flash de allá es como recorte, justamente para hacer la separación de iluminación. Y este, como vamos a empezar a hacer tomas de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, yo creo que a este lo vamos a bajar más, porque vamos a ocupar allá y va a estar sentadita. Solo para ir teniendo todo esto en cuenta y así. Qué cool que todo está saliendo, como debería de ser. ¿Qué te refieres el cubo? Ajá. Vale. Sí, porque por favor, no sé si quieres que... Ok. ¿Mira la cámara o hacia abajo? Hacia el espejo. Si estás... Tú vas a estar revisando qué es lo que tienes, ¿va? Ok. Y ahora... Y luego que dices este, ¿no? Ok. Ya. Acércalo, por favor. Gracias. Aquí. Y... Y... Vamos a armar. A ver. A ver. A ver. Pues bueno, ya hemos terminado con este pequeño trabajo La verdad estuvo muy cool Islem, cuéntame Cómo te sentiste, te gustó el resultado Ah, me gustó muchísimo el resultado Y que también como que tomas en cuenta Como qué es lo que el cliente quiere Y todas las ideas que traíamos Pues se realizaron O sea, y fuiste muy accesible Y muy agradable Y se crea un ambiente de confianza No, y principalmente por ustedes Que traían como que ya la fiesta El relajo, ya lo traían todos ustedes Y pues la verdad Eso facilita muchísimo, ¿sabes? Creo que te había comentado, ¿no? Que se basa mucho en la actitud de cada modelo Y pues justamente en eso Pues se trabaja mucho mejor Y tú lo pudiste comprobar La verdad estuvo muy bien Me gustó trabajar contigo, gracias Ella fue Islem, es odontóloga Ahí, chequenla, le voy a dejar aquí Sus redes sociales Por si ocupan algún tipo de servicios con ella Pues ahí está Con ella Vale, muchísimas gracias No, gracias a ti por tu preferencia Y pues bueno Ya estaban viendo el trabajo en su cuenta En sus redes y todo eso Y en mi cuenta también, ¿va? Pues ya no digo nada más Síganla Escríbanle por si ocupan algo de odontología Y todo eso Y pues de mi parte Les suscribanse Nada más Súper recomendado Perfecto Súper súper recomendado Muchísimas gracias Islem Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Amigos y amigas Cuídense mucho Chao Música ¡Suscríbete al canal!